¡Vamos a ir hasta el fondo y vamos a dar caña! ¡No lo puedes decir en serio! ¡Lo digo en serio! ¡Vamos a ir hasta el final! ¡Vamos a ir hasta el final! ¡Vamos a ir hasta el final! ¡Contactos múltiples! ¡Rayos X abatidos! ¡Sigan avanzando! ¡Rayos X abatidos! ¡Enemigo neutralizado! ¡Moveos! ¡Blanco neutralizado! ¡Eremigo neutralizado! ¡Cubeos X abatidos! ¡Cuidado donde disparas! ¡Buscamos un civil! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Vamos a ir hasta el fondo y vamos a dar caña! ¡No lo puedes decir! ¡No lo puedes decir! ¡En serio! ¡Lo digo en serio! ¡Sigan avanzando! ¡No lo puedes decir! ¡Vamos a ir hasta el final! ¡No hay hasta el final! ¡Nos tienes mucho tiempo! ¡Sería ya! ¡No hay hasta el final! ¡Sigan avanzando! ¡Suscríbete!